¿Cómo se puede reformar este régimen que tenemos, partidocrático, para convertirlo en una democracia, porque es absolutamente imposible por las propias estructuras institucionales que lo sustentan? De la misma manera, también es absolutamente inútil intentar reformar la justicia, su organización institucional, para hacerla independiente. Efectivamente, se habla, en ocasiones, de reformar el Consejo General del Poder Judicial. Pero, ¿cómo vamos a reformar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de la justicia, si en sí misma esa justicia no es independiente y existen múltiples lazos que la atan a través de la existencia, además de esa existencia misma del Consejo General del Poder Judicial? No cabe reformar el Consejo General del Poder Judicial. Hay que acabar con el Consejo General del Poder Judicial. Hay que destruir el Consejo General del Poder Judicial. Hay que cambiarlo por un Consejo de Justicia que, elegido de forma presidencial a su presidente, escoja a sí mismo a ese Consejo de Justicia que garantice institucionalmente la independencia de la vida judicial, que ahora es absolutamente imposible. Porque, ¿de qué sirve transformar el Consejo General del Poder Judicial? Con la participación, como efectivamente tiene que tener ese Consejo de Justicia de todo el órgano judicial, no solo tampoco de la élite, como son jueces y magistrados, ni siquiera secretarios judiciales tan solo, ni siquiera incluyendo tan solo, además, abogados, procuradores forenses o catedráticos, sino hasta el último oficial del juzgado de paz más perdido en cualquier pueblo de nuestras montañas tiene que participar en la elección de esa presidencia del Consejo de Justicia. No nos sirve absolutamente de nada transformar el Consejo General del Poder Judicial reformándolo si mantenemos el Tribunal Constitucional, sin ir más lejos, si mantenemos la Fiscalía General del Estado, si mantenemos la huérfana presencia de una auténtica policía judicial, no nos sirve absolutamente de nada. Será una mera reforma absolutamente inútil e impotente. Debe realizarse una ruptura auténtica con la situación que hay e institucionalizar de una vez por todas la independencia judicial a la par que instaurar una democracia en España por primera vez a través de una auténtica Constitución. Hasta que los jueces de primera instancia sean capaces, como también los jueces de paz o igual que un juez de una audiencia providencial, de declarar la inconstitucionalidad de una norma, en vez de reservárselo a un tribunal político elegido por políticos, de nada nos sirve que exista un Consejo General del Poder Judicial elegido por todo el orden político. Si no eliminamos la Fiscalía General del Estado elegida por el Gobierno y hacemos que de verdad se integre la Fiscalía en la carrera jurisdiccional uniendo las carreras de juez y magistrado de madrea efectiva y real, de nada nos va a servir también modificar la estructura del Consejo General del Poder Judicial. Tampoco nos va a servir si los jueces de instrucción nos los queremos cargar para dárselos a esa Fiscalía. La función instructora de las causas penales a esa Fiscalía que depende jerarca y orgánicamente por principio de obediencia a ese Fiscal General del Estado elegido por el Gobierno a dedo. Y menos aún si el instrumento que tiene, que es la Policía Judicial, en realidad son cuerpos adscritos de la Policía Administrativa, de la Policía de Interior a jueces y magistrados pero cuyos mandos continúan siendo elegidos por miembros ministeriales, por los altos estamentos ministeriales y en consecuencia políticos, en vez de por ese Consejo de Justicia que no es una simple reforma del Consejo General del Poder Judicial, sino que debe sustituirlo en espíritu y en funciones, puesto que también tendrá en cuanto a las funciones lo que no tiene el Consejo General del Poder Judicial ahora, que es los dineros de la justicia, la capacidad de elaborar un presupuesto para la justicia. No mendigarlo de la consejería correspondiente o del Ministerio de Justicia. De nada nos sirve reformar el Consejo General del Poder Judicial si no eliminamos el Ministerio de Justicia y traspasamos todas sus competencias a ese Consejo de Justicia. Recordemos que en España ya ha habido dos sentencias que nos dicen una obviedad, las sentencias del Tribunal Constitucional cuando se permitió la ley orgánica del año 85 que fueran los políticos quienes también metieran la mano a la justicia, además de jueces o comisarios judiciales de esa parasindicación que son las asociaciones judiciales. Dijo dos veces lo que basta para comprobar con la lectura del artículo 117 de la Constitución Española, que no existe poder judicial en España. Lo que existe, y ahí se reconoce, es la capacidad de independencia personal para que el juez, en su juzgado, encerrado, dicte las sentencias únicamente sometido a su conciencia. Es decir, no habla de una justicia independiente, de una justicia inamovible, sino de jueces independientes e inamovibles en el ejercicio de su función, pero única y exclusivamente eso, sin instituir de institución una justicia independiente. Por tanto, y podemos sentar definitivamente, que también en la justicia, para garantizar su independencia institucional, no cabe la reforma, únicamente cabe la ruptura. ¡Gracias!